En particular, hoy estamos hablando de temas de ciberseguridad asociados a la transformación digital. Uno de los principales problemas que tienen las organizaciones hoy en día es que se ha estado gastando mucho dinero en temas de adquisición de infraestructuras de seguridad de la información. Se ha gastado en los últimos tres años aproximadamente un trillón de dólares en el mundo y los ataques siguen apareciendo todavía en las organizaciones. Todos los días escuchamos noticias con respecto a que tal o cual empresa ha sido víctima de algún ciberataque. Aproximadamente la mitad de las organizaciones han tenido ya incidentes de seguridad involucrados con todo y que han incrementado su infraestructura de seguridad. Hemos hablado con bastantes oficiales de seguridad y encargados de seguridad de las organizaciones y prácticamente el 100% de estas personas están seguras que van a sufrir algún tipo de incidente de seguridad. Ahora, si nosotros transpolamos un poquito lo que han estado gastando las organizaciones, que ellos han aumentado digamos en este año un 9% su inversión en temas de seguridad, podemos decir que los retornos de inversión con respecto a esto se han visto disminuidos en un 2.5% con respecto a la efectividad que han tenido las organizaciones cuando invierten en temas de ciberseguridad. ¿Cuál es el problema? El problema que nosotros estamos viendo es el enfoque que se le está dando a temas de ciberseguridad. Hoy en día todavía se sigue pensando en la seguridad como algo relacionado con infraestructura. Nosotros sabemos que los datos ahora ya están en prácticamente todos lados, los usuarios prácticamente están también en todos lados accediendo a esta información prácticamente desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Entonces, el paradigma que nosotros estamos proponiendo hoy en día es que nuestra seguridad tiene que estar enfocada no a la infraestructura, sino al punto de contacto que tienen los usuarios con los datos. Es decir, ese punto que nosotros hemos denominado el human point es donde los datos crean más valor para la organización porque le está dando el privilegio al usuario de acceder al dato para transformarlo y crear valor, pero es el mismo punto donde el dato tiene mayor riesgo o es mucho más vulnerable. El principal tema de ataques que hemos visto hoy en día están utilizando prácticas de ingeniería social para vulnerar precisamente al usuario y tener acceso a la información, ya sea para robarla, para manipularla o para algún otro beneficio de los atacantes. Ahora bien, si esto lo transpolamos a temas de transformación digital, donde prácticamente ahora todo se está transformando a OPEX, es decir, yo ya no estoy administrando la infraestructura, sino se la estoy cediendo a un tercero, pues esto lo va a hacer mucho más complejo. Si ahora mis datos ya los estoy tercerizando en un data center hosteado en la nube o estoy utilizando aplicaciones de colaboración que están hospedadas en la nube, pues el tema de la seguridad se vuelve mucho más compleja. Si nosotros seguimos teniendo esta aproximación de proteger el punto de contacto del usuario con la información o el dato, no nos va a importar dónde se encuentra el usuario o a través de qué dispositivo lo esté accediendo, ni dónde esté el dato. Si tenemos visibilidad, contexto, vamos a poder saber cómo se mueve el dato. Vamos a poder saber cuál es el ciclo que siguen típicamente determinados tipos de datos. Y cuando ese ciclo se rompa o se cambie, vamos a tener alertas tempranas de que hay algo que está cambiando en el ambiente y que nos puede generar riesgo. Lo mismo pasa con los usuarios. Los usuarios típicamente se comportan de determinada manera y cuando empiezan a cambiar su comportamiento, nosotros podemos tener alertas tempranas de que algo puede estar sucediendo. ¡Gracias!